go on tv un nuevo nivel de experiencia en entretenimiento es la plataforma inteligente de transmisión de televisión más completa del mercado se puede ver en su televisor móvil y tablet además de sincronizarse entre dispositivos donde los usuarios podrán disfrutar contenidos online en cualquier momento y lugar películas series infantiles deportes música juegos aplicaciones de los streamings más actuales y populares disney plus amazon prime hbo go espn play youtube spotify y muchas más además de descargar todas sus aplicaciones y juegos favoritos es una nueva forma de ver televisión el decodificador inteligente se puede instalar a cualquier televisor es necesario estar conectado a internet es simple intuitivo y muy fácil de usar además de contar con la búsqueda de contenido por comando de voz con un control de programación totalmente personalizado go on tv